impresionante señores increíble este vídeo me ha dejado con la boca abierta dios se le aparece a este niño judío de apenas tres años y le da una palabra muy contundente israel está atónito está sorprendido por favor preste atención escuche atención israel atención todos los países del mundo hay un mensaje necesitamos volver al principio escuche bien lo que dios le dijo a este niño no 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 wow verdaderamente que este vídeo está corriendo fuertemente en las redes sociales mucha gente se siente atónito sorprendido porque un niño de apenas tres años tener esta experiencia y yo creo en las experiencias espirituales yo creo en la revelación yo creo en la visión un niño de tres años señores por más que tú intentes manipularlo hay gente que no creen son incrédulos y estarán diciendo no porque ahí lo pusieron a decir esto no el niño está llorando señores tuvo un un encuentro con dios y dios le dice hay una palabra que él dice en hebreo que mucha gente se está preguntando qué es lo que significa te chuva preste atención señores porque esta enseñanza puede cambiar el rumbo de tu vida te chuva literalmente retorno escuche bien es la práctica de volver a los orígenes también posee el sentido de arrepentirse de los pecados propios de una forma profunda y sincera cuando dios le dice al niño el niño va a hablar de acuerdo a lo que él sabe de acuerdo a su perspectiva y de lo que él puede entender porque un niño no procesa informaciones como nosotros el niño entiende que el personaje que le habló le está diciendo a él tú tiene que volver al principio al origen tú tienes que estar en calma tú tienes que arrepentirte porque es el mensaje que dios ha traído para ti él entiende que es el niño de tres años señores no comete que pecado todo lo que un niño hace de acuerdo a lo que los padres lo ponen a hacer pero si usted analiza el mensaje es para que este vídeo se difunda todo israel está sorprendido porque israel necesita volver al principio necesitan arrepentirse para nadie es un secreto todo todo lo que vimos hace un mes todo lo que ha pasado muchos judíos han estado envuelto en el paganismo en la idolatría tienen estatua tienen dioses hechos por manos de hombres y han dotado estas doctrinas de demonios de adorar dioses ajenos y se han olvidado del dios que le prometió un sinnúmero de cosas el dios que lo sacó y lo libró de una esclavitud el que le ha prometido salvarlo le han dado la espalda a ese dios y el niño dice hay que volver hay que estar en calma pero no es el niño toda esa gente que han cometido pecado en israel que han desatado la ira de dios y los juicios a eso es que el niño le quiere dar el mensaje te chuva estar en calma estar tranquilo volver al verdadero origen señores este vídeo verdaderamente que me ha llamado la atención yo sigo investigando algo más profundamente sobre esta palabra de te chuva y me di cuenta que hay un proceso que involucra cuatro pasos escuche bien señores paso número uno arrepentimiento darse cuenta de la medida del daño que se ha hecho y lamentarlo sinceramente es cuando tú llegas a un nivel donde tú te sientas a reflexionar y dice verdaderamente lo que nosotros hicimos el 7 de octubre wow cometimos pecado wow fallamos a los mandamientos no podemos servir ni crear dioses porque el único dios que merece toda gloria y toda honra es el dios elohim adonai rafat el dios de israel el dios que tiene un nombre que sobre todo nombre ese es el único que debe recibir pleitesía gloria honra y majestad es el primer paso tú arrepentirte y reconocer que fue lo que tú hiciste segundo paso escuchen con mucha atención sensación parar inmediatamente la acción perjudicial es cuando tú reconoces y dices específicamente la idolatría es lo que está haciendo daño hay que parar eso verdaderamente este pecado llámese como se llama ustedes ustedes saben cuáles son todos los pecados que dice la biblia es cuando usted hace un gestor y usted para y dice verdaderamente esto es lo que está cometiendo tantos hechos de atrocidad tantos peligros tanta muerte tanta enfermedad señores tantas cosas que verdaderamente ha provocado el sufrimiento de toda una nación es ahí cuando tú dices basta ya hay que poner un stop a eso paso 3 confesión articular el error y pedir perdón después que ya tú sabes cuál es el problema después que ya tú sabes cuál fue el daño que ocasionó tú pides perdón de arrodillas al señor le dice señor verdaderamente reconozco que falle te pido perdón por mis actos el problema de mucha gente que pica y no pide perdón peca peca y sigue pecando deliberadamente porque el problema dios no te está exigiendo que sea un ángel porque si él hubiese querido tú hubiese sido un ángel pero no somos humanos carne y hueso dios es el primero que sabe que vamos a fallar dios es el primero que sabe porque él fue que no creo sabe que podemos hacer que no dios sabe todo ahora bien pedir perdón en la clave humillarse arrepentirse reconocer el problema de mucha gente que no reconoce y no se humilla entonces en el paso 3 es tiempo de que usted entienda de que debe perder perdón por el hecho que usted cometió señor entendemos que cometimos una falta haber creado un dios haber tomado una estatua haber tomado una imagen en un día tan sagrado y reconocer de que verdaderamente fallamos cometimos pecado paso 4 resolución solución o respuestas que se le da a un problema una dificultad o una duda y aquí se contempla todo se entiende todo se culmina todo es ahí cuando dios entonces dice verdaderamente se ha humillado el pueblo verdaderamente que esto ha salido desde lo más profundo de su corazón entonces ahí dios decide perdonar es ahí donde dios decide escuche esto con mucha atención si se humillare mi pueblo el problema es que nadie se humilla nadie se arrepiente y esto es un problema histórico atención acá es una realidad señores que el pueblo de dios en la ciudad de dios la región donde cristo nació se crió en la cultura que vivió el idioma que habló esa gente que fueron su compueblano que fueron sus amigos que fueron sus vecinos esa población es la primera escuche esto señores que no lo aceptó suelten a barrabá y crucifiquen a jesús es lamentable que en una ciudad donde apareció una persona que hacía milagro una persona que hacía prodigio una persona que un día murió y resucitó todavía señores al sol de hoy hay muchos que no entienden que ese fue el mesías y hay muchos que están esperando un supuesto mesías el que ellos entienden hace dos mil años esperaban uno que traiga orden espada esperaban un rey vengativo porque ya se estaban analizando todas las profecías bíblicas de la antigüedad los profetas profetizaron un sinnúmero de cosas Isaías la biblia está llena de profecías y prácticamente en el antiguo testamento se profetizó se predijo ya se prevenía la llegada de alguien que iba a traer iba a modificar iba a llevar salvación a un pueblo pero ellos no lo aceptaron sino que buscaron llamar o llevar la contraria de Jesús porque pensaban que venía con la misma mentalidad de Moisés donde no había justicia plena mataban a la mujer que habían encontrado en adulterio pero el hombre lo dejaban vivo Jesús dijo no es que esté libre de pecado que tira la primera piedra y así la biblia está llena llena de un sinnúmero de historia que si usted se pone a analizar habían cosas y la ley la usaban para beneficiar a una parte y para dañar a otro hasta que Jesús dijo no o todos somos salvos o todos son castigados pero aquí nadie será beneficiado por una ley y desde ese entonces señores no entienden que Jesús fue ese mesía hay muchos que si alrededor de los tiempos de los días han estado recapacitando y han tenido un encuentro pleno y se ha revelado la luz de la palabra su entendimiento y han entendido que si que ese que vino hace dos mil años es el mesía señores usted analiza la historia y los estudiosos y los exégetas los rabinos todo el que está ahí puede agregar en los comentarios usted puede opinar poner su opinión también en ese tiempo prácticamente más de 40 personas decían que era el mesía escuché esto es muy serio eso está escrito en la historia de Israel más de 40 hombres antes y después de Jesús decían que eran el mesía decían que eran el elegido el hijo de Dios porque aún así vieron a Jesús haciendo un milagro vieron a Jesús levantando muertos y todavía estaban en el aire será este el mesía será este el salvador no todavía no lo creemos escuche esto vieron a un hombre haciendo cosas sobrenaturales en la tierra y ni así señor entendieron que ese era el profeta el salvador el hijo de Dios que iba a traer salvación y vida eterna a esta tierra lo vieron sanar los enfermos lo vieron resucitando muertos lo vieron caminando por las aguas oiga bien señores lo vieron ser crucificado lo vieron que le traspasaron un alance su costado lo vieron con una corona de espina con el cuerpo ensangrientado vieron que lo enterraron vieron que al tercer día resucitó y ni así señor increíble nosotros creemos todo porque está escrito en la biblia y la fe señores sin fe es imposible es imposible agradar a Dios para usted creer esto tiene que tener una fe bien elevada nosotros lo creemos y ni siquiera estábamos vivos cuando eso pero creemos en lo que está escrito pero ellos que lo vieron no lo creen ellos que lo palparon señores todavía no lo creen tienen una ciudad que una de las ciudades a nivel turístico número uno a nivel mundial porque muchos escucha esto y por eso es que Dios está airado con Israel muchos no aceptaron a Jesús como el Mesías pero han aprovechado esto como un sentir económico para buscar dinero tienen todos los lugares donde Jesús llegó donde Jesús caminó donde Jesús murió donde lo enterraron donde los crucificaron donde todo lo tienen señores con lujos y detalles pero no creen porque piensan que eso se le puede sacar un valor económico pero en esencia muchos no creen entonces es ahí donde Dios dice ven acá pero como así ustedes fueron el país la nación privilegiada de tener al Mesías al Salvador el hombre que cambió la historia hasta la historia fue diferente desde el nacimiento de Jesús fue dividida antes de Cristo y después de Cristo lo que ocasionó este ser que fue humano en la tierra y todavía esos judíos no han entendido la gran mayoría de que ya vino el Salvador señores resucitó muchos no lo creían hasta de los discípulos no creían Jesús tuvo que mostrarle el agujero de su mano soy yo y aún así no creían vieron a Jesús que dos ángeles se lo llevaban al cielo y aún así no creían wow pero esto es increíble Dios mío señores lo vieron volando escuche esto lo vieron volando en las alturas en las nubes y ni así señores wow pero esto es increíble déle mente a estos señores después que llovieron tantas cosas y ni así creen wow pero no yo estoy indignado de verdad que yo yo estoy indignado ni así creyeron como quiera Dios ha tenido misericordia Dios ama a Israel tiene planes y promesas han querido detenerla han querido destruirla y no han podido pero en la esencia en el corazón de muchos no lo aceptan y como quiera así aún así Dios lo sigue queriendo y Dios lo sigue amando esperamos que este video señores sea sea de no sé que alguien que vea esto se quede se quede con algo en la cabeza Dios es un Dios amoroso que a pesar de tanto que nosotros fallamos tantos errores que cometemos Dios nos sigue amando nos sigue perdonando su misericordia su amor todavía sigue todavía su amor sigue vigente para con nosotros Israel entiende Dios te ama tiene planes contigo vuelve vuelve retráctate de tu pecado de tu maldad reconoce que Dios es el Dios de Israel el que nunca ha perdido una batalla y que siempre lo ha defendido entiende Israel Dios está haciendo un llamado para que se arrepientan para que se humillen vuelve vuelve increíble señores verdad que esto esto ha tocado mi corazón no soy israelita no soy judío soy dominicano y Dios me ama también y Dios quiere hacer algo en esta nación porque ha tenido un privilegio porque el Mesías ha sido de allá y no han aprovechado este privilegio Dios ha bendecido esa nación señores que usted no se imagina y aún así hay gente que sigue sigue pecando y pecan y pecan y de los pecados que Dios siempre ha aborrecido como quiera Dios ha tenido misericordia hay otros acontecimientos que es lamentable Dios tiene que permitirlo él conoce el porqué y las razones él es soberano él hace lo que él quiera él fue que creó este asunto él lo puede destruir él puede hacer lo que él quiera pero él entenderá por qué sus pensamientos están por encima de los nuestros lo que tú no entiendas no lo discuta quédate así sin entendernos ama a Dios búscale pero si tú no entiendes algo te recomiendo que no le busques la quinta pata al gato porque aquí se hace lo que Dios diga punto y se acabó humillémonos retratémonos volvamos al origen volvamos al principio busquemos a Dios de corazón humillémonos para que las cosas sean diferentes así que Dios te bendiga comenta tu opinión en la caja de comentario suscríbete a nuestro canal comparte este video dale like y esperamos que el mundo entero reconozca que Dios nos está llamando porque hay gente que están aquí que a veces hacen cosas que para la mente humana va a parecer loco la gente va a decir sierva pero por qué usted hace eso usted parece una loca no es que no te entiende a tu nivel espiritual por eso tus sueños tus secretos no los puede contar a todo el mundo porque esto es muy serio cuánto dice la gloria de Dios aquí hay gente que han quebrado negocio hay gente que su inspiración se ha quedado a media hay personas que han fracasado ¿por qué? porque han contado sus secretos sus sueños a gente que no están capacitadas para entender entonces lo primero que vamos a entender acá es que cuando usted esté pasando en una situación usted va a la Biblia usted va a las santas escrituras ¿por qué doy esta introducción? porque yo sé que esta palabra que Dios ha depositado en mi espíritu es para alguien en esta hermosa noche ¿cuál es el tema? ay, 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 ay está activa la sierva diga conmigo te lo aconsejo no te metas conmigo usted diría pero el predicador y ese tema tan raro preste mucha atención la Biblia establece hay una historia que llama mucho a mi atención y es que de repente Dios levanta a un hombre llamado Daniel y lo establece en un palacio en una estructura de gobierno que era la estructura de gobierno que se utilizaba en aquellos tiempos había un rey el rey tenía podemos decir gobernadores tenía sátrapas tenía un equipo de trabajo pero me llama la atención que Daniel tenía una posición por encima de mucha gente yo analizando esto me pude dar cuenta que hay muchas personas que usted le dice ¿por qué tú no vas a la iglesia? ¿por qué tú no te preparas ministerialmente? hay gente que usted dice ¿por qué tú no buscas a Dios con Adelo? y cuando usted va a su historial y van si revisan su excusa la excusa es que su trabajo se lo impide su posición se lo impide no porque yo soy doctora yo soy odontóloga no porque yo soy esto y entonces hay muchas personas que le impide su trabajo laboral buscar a Dios ahora bien si nosotros vamos a la escritura este hombre a pesar de que tenía una posición en la casa del gobierno tenía una posición en la casa de este rey en este gabinete él no eso no era una excusa para él quebrantarse no era una excusa para él apagar el fuego no era una excusa para él menguar en la oración él decía no importa la posición que yo tenga aquí donde yo esté voy a establecer el nombre de Dios alguien dice ven aquí si porque hay mucha gente a su nombre sea la gloria que esto lo impide buscar a Dios como es posible que usted dice ser cristiano tiene 5, 6, 10, 15 años en el evangelio y en el área donde usted trabaja donde usted labora en su empresa todavía al sol de hoy la gente no sabe que usted es cristiana alguien tiene que adorar a Dios aquí no es que usted va a agarrar una biblia se la va a poner a la frente va a coger un megáforo y va a vocear que usted es cristiano no usted no tiene que hacer eso sino que su ministerio o su testimonio va a dar ejemplo de lo que usted su testimonio va a hablar por usted hay gente que predican sin hablar hay gente que ministran sin hablar hay gente que testifican sin hablar porque porque su comportamiento está diciendo de que son creyentes de verdad levanta tu mano alaba a Dios y puede que no se oye pero hay gente que lamentablemente tienen un historial como medio raro y cuando preguntan aquí vive la sierva fulana de tal como aquí no vive ninguna sierva se fueron se fueron dos bueno yo siento como que se está dañando el mensaje levanta tu mano y grita gloria a Dios que no se oye y sabe que me llama la atención que Daniel tenía una posición en este lugar pero Daniel era un tipo íntegro fiel puntual porque es un problema porque hay gente que cree que porque son cristianos le van a aguantar toda su charlatanería usted sabe lo que es un evangélico que esté llegando tarde a su trabajo un evangélico que a cada rato recibe una amonestación se fueron alguien tiene que adorar a Dios aquí alguien tiene que adorar a Dios aquí no porque hay hay dos clases de cristianos hay algunos que son fieles en su trabajo y son infieles en la iglesia y me voy a meter aquí porque esto es muy serio porque hay gente que si llueve y no llueve están temprano en su trabajo usted sabe que usted no puede ponchar si usted entra a las 7 y usted poncha faltando 5 minutos fácilmente usted pierde esa hora hello alguien tiene que adorar a Dios aquí usted se va a preocupar usted se va a preocupar porque como quiera usted está involucrado si usted llega tarde hay problemas si poncha tarde entonces hay problemas o sea que obligatoriamente usted tiene que llegar temprano ahora bien porque en la iglesia tú no eres así de puntual se fueron dos o tres porque cuando hay lluvia usted no se posiciona como un guerrero que usted es porque cuando hay levantamiento entonces usted no se levanta para la congregación se fueron porque somos impultuales pero hay gente que son más fuertes todavía son impultuales la iglesia y también son impultuales en el trabajo entonces por culpa de mucha gente el ministerio o el testimonio de la iglesia se está empañando por eso usted que está ahí sentado usted diría pero yo no soy pastor yo no soy predicador yo no soy famoso no pero tú aunque nadie te conozca al lugar que tú vayas tú me representa a mí tú sabes por qué porque hay gente que no quieren ni alquilar a cristianos escuchados abogados que dicen yo no le alquilo ni a los cristianos porque los cristianos son difíciles de sacar los gelos a sus nombres a la gloria entonces yo que estoy buscando una casa no me van a querer alquilar a mí que van a decir no los cristianos no tienen un historial por eso usted tiene que guardar su testimonio porque si usted guarda su testimonio va a guardar el mío también se fue en dos o tres no parece que usted comenzó como mi prendido y luego como me levanta su mano alguien tiene que adorar a Dios en esta hora y por qué te cuento esto porque Daniel tenía una posición grande Daniel no cobraba dos pesos a su nombre sea la gloria Daniel estaba por encima de los sátrapas por encima de los gobernadores era un hombre que ganaba su dinero sí porque esta es la excusa de mucha gente hay gente que mientras no tienen nada son los más fieles no tienen trabajo van a la iglesia temprano no tienen empleo todos los días a las tres de la tarde están ahí no tienen empleo van a los cilicios van al monte van a todos los lugares orando Señor bendíceme el día que Dios le da una bendición entonces no digas no ofrendas no van al trabajo no van a la iglesia no van a ningún lado entonces para qué tú quieres que Dios te bendiga levantame tu mano alaba a Dios dile con el códer que está a tu lado dile y así es que tú quieres trabajo bueno para soltar Dios dile dile así es que tú quieres ganar cuarto para soltar se fue levanta tu mano y grita gloria aunque sea dile que está tu lado dile contigo que están hablando contigo que cuando estaba de cacará que no tenía nada levantaba la mano para todos los cultos de los hogares y ahora que te llamaron que está en una oficinita ganando dos, tres pesos ahora ahora no hay tiempo para la iglesia que está cansada y tienes que hacer escena a todo el mundo está bien cuando Dios te quite el trabajo cuando Dios te quite el dinero cuando Dios te quite los cuartos vamos a ver que tú vas a hacer diga conmigo que tú vas a hacer alguien tiene que adorar a Dios aquí por eso yo he aprendido un principio que hay gente que Dios lo va a mantener ahí dándole cositas para que se puedan salvar y la gente para todo el pro yo estoy orando para que Dios me bendiga y que lo que pasa lo que pasa es que Dios conoce tu corazón y tu intención fácilmente gente señor dame un millón de dólares para que para que te descarri y el diablo te lleve levanta la mano alaba a Dios si puede que no se oye pero pero hay gente que son buenos administradores y son fieles a Dios y le están pagando su proceso a Dios y Dios es un Dios escuche con mucha atención que no se queda con nada de nadie yo conozco un Dios que va a bendecir mucha gente porque ha visto su fidelidad en los pocos fuiste fiel en los muchos te pondré y hay gente que Dios no va a sorprender porque Dios confía en ellos ¿sabe por qué Dios confía en ellos? ¿sabe por qué Dios confía en ti? porque Dios vio tu fidelidad ¿por qué tú crees que cuando Samuel fue a la casa de Isaías de Belén buscando a un hijo de él para ungirlo como rey dice que Isaías de Belén le presentó siete de sus hijos y ninguno era ¿por qué? porque Dios no confiaba en ninguno de ellos Dios decía no confío en estos muchachos porque si le entrego la llave del reinado me van a defraudar yo mejor confío con David que está en el campo levanta tu la base no, no, no se fueron se fueron dos o tres tú sabes por qué la bendición le cayó a David porque Dios decía si David defiende las ovejas de los leones y de los osos David también va a defender mis reinados y por eso hay gente que Dios le va a decir así como defendiste mi oveja en el campo yo te voy a bendecir yo te voy a bendecir y te voy a bendecir